La esclerosis múltiple ha sido una de las grandes desconocidas hasta hace bien poco. En el año 1993 se aprobó el primer fármaco y hoy, 17 años después, ya tenemos 6 medicamentos y en principio en los próximos 30 meses, 8 nuevos fármacos formarán parte del mercado. Luego en el futuro es previsible que haya terapias combinadas con fármacos que quiten la inflamación y que mejoren la degeneración porque los dos fenómenos existen. Luego hay una serie de trabajos que están ahí referenciados que todos ellos han demostrado que las terapias combinadas eran beneficiosas desde el punto de vista clínico de resonancia y seguras. Todo esto lo que nos hace a nosotros ver es que el futuro es bueno porque vamos a tener muchas posibilidades. El doctor Fernández ha explicado cómo en la adolescencia, entre los 10 y los 15 años, el sistema inmunológico no está totalmente formado. Por eso, quien padece una infección en esta etapa tiene menos posibilidades de sufrir esclerosis múltiple, una enfermedad que suele aparecer entre los 20 y los 30 años. Según los últimos estudios realizados en Andalucía, 125 personas de cada 1.000 sufrirán esta enfermedad. Lo ideal se podría poder diagnosticar a la gente antes de que empezara a tener síntomas y lesiones en la resonancia, pero todavía no es posible. En el primer episodio nos interesa hacer un diagnóstico muy temprano porque si tenemos un diagnóstico precoz podremos empezar antes el tratamiento y así podremos mejorar la evolución y el curso de la enfermedad en los pacientes. Además de los doctores, hay otra figura que acompaña a los pacientes en su día a día y que tiene una gran repercusión en ellos. Porque todos sabemos informar en un momento determinado, pero tiene que haber una buena calidad en la comunicación. Hay que darle seguridad, hay que darle confianza y sobre todo hay que tratarlos con mucho cariño y paciencia. Gracias a empresas como Biogenidec, que por cierto no es una multinacional y cuenta con 5.000 empleados, los enfermos han conseguido ganar tiempo y calidad de vida. Creo que estuve, como ha variado esto mucho, y yo lo he pasado, pues estuve como 10 años poniéndome interferón. A los brotes, pues me ponían corticoides. Corticoides que como chica y chica joven, pues se te pone la cara más redonda. Bueno, una cosa desagradable. Llegamos al natalizumab, que la verdad que por ahora, toco madera, por ahora, pues me está yendo bastante bien. En principio no tengo efectos secundarios y tampoco he tenido ningún brote desde la instauración, pero eso fue hace 5 o 6 meses. Pero para poder sacar al mercado un medicamento no se puede despreciar sus costes. 12 años, 200.000 millones de dólares y muchos que se quedan por el camino. Evidentemente en neurología estamos centrados prácticamente en esclerosis múltiple. Esto es enfermedad de Alzheimer, pero también hay dolor neuropático y enfermedad de Parkinson. Si no hay ensayos clínicos, si no hay nuevos productos, si no hay nueva investigación, las compañías se mueren siempre. O sea, no es que sea una teoría, es que es absolutamente cierto. Si no se invierte en investigación, las compañías no tienen ningún futuro. Y más, una compañía farmacéutica. Es imprescindible continuar investigando, a pesar de medidas gubernamentales como las últimas aprobadas por el gobierno, que afectan directamente a la industria farmacéutica. Biogenidec continuará. Incluso entre sus fármacos que tienen fase preclínica, un anticuerpo podría significar la curación de la esclerosis múltiple. Biogenidec continuará. Biogenidec continuará. Biogenidec continuará. Biogenidec continuará. Biogenidec continuará. Biogenidec continuará. Biogenidec.